Esta madrugada dos jóvenes mototaxistas identificados como Nick André Huataco Cruz y Víctor Enrique Ojeda Rosales fueron asesinados tras recibir varios impactos de bala. De esta manera quedó la mototaxi en la que se encontraban luego de los disparos. Me han contado que son dos chicos que viven en la curva y que son chiquillos nomás que lo han confundido, dice la moto. Según los testigos, ellos estaban en el vehículo cuando fueron interceptados por otra mototaxi de la que descendió un sujeto y disparó más de seis veces causándoles la muerte en el cruce de la avenida Mariategui-Girón Chico. Hasta el lugar llegaron los efectivos de criminalística junto al fiscal para realizar el peritaje correspondiente y proceder al levantamiento del cuerpo. Cansados de la delincuencia, los vecinos de San Juan de Lorigancho solicitan orden en el lugar y mayor presencia policial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.